Juan José amigos un gusto saludarte desde Coeneo Michoacán comentarte que en entrevista con el candidato a la presidencia municipal de Coeneo Ariel Trujillo Córdoba exhorta a sus adversarios políticos a llevar una campaña de propuestas y no de descalificaciones el candidato del PRI y el PRD también señala que él es respetuoso de las autoridades federales aunque no comparte los ideales con los que han estado manejando el gobierno en los tres años anteriores al respecto de esto nos comete el candidato a la presidencia de Coeneo Ariel Trujillo Córdoba a las personas que a mí me acompañan a la primera que empiecen a tirar o a decir agresiones a contra de ellos yo voy a poner orden porque debemos de demostrarle a la gente con hechos y con respeto cómo se debe de dirigir uno a los contrarios porque eso es lo que somos porque no podemos tener una campaña de agresión y descalificación porque digo en eso enseña uno lo que son las personas en realidad entonces de mi parte les digo sé que el cambio que yo inicié todavía sigue que cuando hablo de cambios es porque los hemos hecho y porque sé que ya está a punto de llegar y que no me necesita y que si ahora que sabemos y que estamos convencidos que esta candidatura común en donde se unen esfuerzos entre las diferentes clases políticas en donde antes éramos unos rivales irreconocibles y que ahora viendo la necesidad de hacer la unión para de alguna manera hacer ese contrapeso para que el gobierno en turno no haga capricho todas las leyes porque pues no todos estamos de acuerdo aquí la información juan cosé un gusto saludarte desde cueneo michoacán moisés barbosa y alfredo guante